¿Te gustaría pillarte algún producto de estos a un precio asequible? Pues ahora es posible en 91football.com Y es que en 91football.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible De cualquier deporte, Fórmula 1, NBA, evidentemente fútbol, cualquier liga, club, selección De hecho yo compro en 91football.com Esto que veis por aquí es mi armario, no me caben los productos de lo baratos que están Y mucho ojo porque además con el código CHEARING tenéis hasta un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Hombre, por favor, no desaproveches esta oportunidad 91football.com, tu tienda de confianza Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer que hayan aguantado hasta la puta tanda de penaltis, colega No me lo puedo creer A ver, contexto Manchester City, Real Madrid Goles de Rodrigo Goez y Kevin De Bruyne Finalmente, tras no poder desempatar en los 90 minutos y la prórroga Finalmente ha llegado la tanda de penaltis Que sea lo que Dios quiera Hostia, Guardiola, por favor Por el Red Bull Layspeak, por el fútbol Hacedlo, hacedlo Bueno, como siempre, antes de que comience la tanda de penaltis Como siempre, es que estoy muy nervioso Estoy muy, muy nervioso A ver, como siempre, te recuerdo que si le das al botón del me gusta Ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Ese éxito que roza el Manchester City Pues ya lo sabes Dale al botón del me gusta Venga va, estoy a mil revoluciones por minuto Tengo por aquí la imagen de Roncero ¿Queréis verla? ¿Queréis verla? Hostia, va a tirar ya el Manchester City Va a tirar Julián Álvarez Va a tirar Julián Álvarez Hostia, chaval Gol Gol del Manchester City Bien, Julián, bien Arañita, bien Spiderman, bien Bien, 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 bien Venga va, ponemos Aquí lo tengo Ponemos la imagen de Tomás Roncero Esto es lo que menos me imaginaba Parece que estén llamada conmigo Están directo en el directo este del diario AS Madre mía, tú Madre mía, madre mía De verdad, madre mía Tira ahora el Real Madrid Tira a Luka Modric ¡No! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué para dónde el portero? ¿Qué para dónde Ederson? No me lo puedo creer ¿Cómo está Roncero? ¿Cómo está? Hostia, tío Pobrecito, eh Pobrecito Me da pena y todo ahora mismo Hostia, está llorando Está llorando Bueno Yo también lloré el día de ayer Yo también lloré el día de ayer Hostia No me lo esperaba, eh Ojo, penalti del Manchester City Bernardo Silva Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué cojones ha hecho? Pero, ¿qué cojones ha hecho, tío? Pero, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Pero, ¿qué has hecho, desgraciado? Pero, 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 ¿cómo eres tan loser? Pero, ¿cómo eres tan mediocre? A ver, Bellingham A ver, Bellingham A ver Tú, me está temblando la mano y todo ¿Qué ha hecho Bernardo Silva ahí, tío? A ver Gol Racísimo 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 Nada Joder, si Ederson hubiese acertado Donde tiraba Bellingham Paradón, eh Paradón ¿Cómo, cómo la has cagado de esa forma, Bernardo? ¿Cómo la has cagado de esa forma? Y lo quiere fichar el Barça Kovacic Pero este tío sigue jugando al fútbol ¿En serio? En el City, además Va, Kovacic Kovacic Vete a tomar por culo, tío 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 Ya no pongo a Roncero, ya Que da mala suerte Vete a tomar por culo, tío Joder Madre mía, de verdad Qué ridículo Qué patético Lo de Bernardo Silva Es que todavía no me lo puedo olvidar Qué patético, tú Qué patético Lo de Bernardo Silva Qué patético, tío A ver Foden Tío, Foden no puede fallar Es que son todos jugadorazos Bien, Foden, bien Bien, pero ya Ya tarde, eh Foden Ya el City, digo Ya tarde Joder, es que son todos jugadorazos Todos jugadorazos ¿Por qué la cagan de esa forma? No entiendo A ver, Nacho Tú, necesito que la cague a alguien Por favor, necesito que la cague a alguien Gol Estoy jodido, eh Estamos jodidos Estamos jodidos ¿Qué hace tirando Ederson? Qué cojones Qué cojones Muy bien, de verdad Madre mía, qué manera de tirar la eliminatoria Qué manera de tirar la eliminatoria Bueno, ha marcado Ha marcado Pero, ¿qué hacen tú? Madre mía Madre mía Clasificado Con la semifinal De la Champions Vamos a Estar al alemán Venga, vámonos Tony Rüdiger Decidido Mirando al frente Juega con el balón Ederson Lo da Orsato Rüdiger no mira a nadie Coge el espérico Lo va a colocar en el punto De final Y Orsato Que hace Lo coloca El 22 Rüdiger Bueno, pues aquí está El momento Para la verdad Roncero Nadie nos dijo Que iba a ser fácil Va, Ederson Nada, gol Gol Nada El Real Madrid pasa a semis Ha sido superior El Manchester City Ha estado Vamos Ha estado el Madrid encerrado en su área Todo el partido Y este es el Este es el premio El premio es este Qué asco, de verdad Qué asco Bernardo Silva, tío Qué asco Bernardo Silva, tío Qué ridículo de Bernardo Silva Cómo cojones Tiras así un penalti, tío Eres patético Eres penoso, tío Qué cojones has hecho, Bernardo De verdad Has condenado a tu equipo Enhorabuena Enhorabuena Joder, colega Estoy viendo aquí a Madre mía, tú Están pegando ya gritos Por la calle Qué asco de vida Qué asco de vida Y de fútbol Y de todo Cómo cojones Cómo cojones Cómo cojones Cómo cojones